Liones o también le dicen Lions Gate en inglés Aquí es donde pasan todos los carros que vienen De Vancouver y van para North Vancouver y viceversa Bueno, vamos a seguir el camino Muy bonito, ¿verdad? Quiero ver si alcanzan a ver Gracias 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 Están celebrando una ceremonia porque se van a casar. Una cosa que tienen que saber es que aquí en Vancouver una tercera parte de la población son chinos. Cuando uno viene a Vancouver casi siempre lo primero que mira es la gente china y uno se confunde uno cree que ha llegado a china en lugar de Vancouver porque uno espera ver obviamente gente blanca como esta gente que está aquí pero no lo que uno encuentra de gente así bueno vamos a regresar el coche para seguir y y y y y y y y y